Los vehículos frenéticos rodan sobre la sucia avenida Y me pregunto dónde estás y cómo estás Y qué habrá sido de tu vida Estoy sentado en el mismo lugar donde nos conocimos Y todavía presiento tu voz en un eco mezquino Tus labios fueron lanzas certeras en mí Que me han dejado malherido Pero aunque pienses que me vas a hacer sufrir No voy a darme por vencido Estoy sentado en el mismo lugar donde nos conocimos Y todavía presiento tu voz en un eco mezquino Quiero entrar en lo más profundo de tu ser Con una eterna melodía Pero cuando me acerco Tu alma demuestra su bien Y no me presta la armonía Tu amor es una ciencia oculta para mí Que me plantea un solo en mi mar Y cuando creo dar con tu imagen al fin Hay nuevas dudas que me asquician Voy a encontrar el camino a tu piel En este laberinto Mi única guía es un perfume creer Que me tiene cautivo Me tiene cautivo Me tiene cautivo Y cuando creo que me tiene cautivo